¡No puedo, Víctor Romero! ¡No puedo meter a flores! ¡Hasta que por fin ayer! ¡Todo lleno de primores! ¡Todo lleno de primores! ¡Y con ella me quedé! ¡Tú dices que no me quieres! ¡Y me quiere! ¡Porque tiene otro querer! ¡Pero yo siempre te quiero! ¡Pero yo siempre te quiero! ¡Aunque tengo otra mujer! ¡No puedo meter a flores! ¡No puedo meter. ¡No puedo meter. Hasta tu ventera flore Hasta que por fin la llé Estaba llena de primores Estaba llena de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Y me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer Tú dices que no me quieres Porque tienes otro querer Tú dices que no me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer Pero yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer ¡Ajá! ¡Díselo, Garimamo! Garimamo de nuevo ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Echalo, Yokeli! ¡Vipito! ¡Roy! ¡Muchachita linda aprendí a querer, muchachita linda aprendí a querer que a ti no te olvido por otra mujer, que a ti no te olvido por otra mujer ¡Nunca mami! ¡Guau! ¡Editoria! ¡Gol! 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 ¡Gol!